Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo yo mis cosas de alienada oprimida, viendo a ser el ridículo por enésima vez a Irene Montero. Que una familia, si lo desea, puede llevar a su hijo, a su hija, a su hija, a una terapia de conversión. En un centro educativo. Que hay un niño, una niña, un niña que está sufriendo. Sí, ya veis amigos, mientras mi país se enfrenta a la mayor crisis económica en un siglo, estas frívolas se dedican a hablar como si fueran deficientes. En el Ministerio de Igualdad estáis haciendo un gran trabajo, sobre todo dejando que los funcionarios de dicho ministerio se echen unas partidillas al Grand Theft Auto. Un aplauso, por favor. En fin, esto es lo que hay. ¿Os habéis parado a pensar alguna vez la diferencia que hay entre los personajes de hoy en día y los de nuestra infancia? Sé que muchas personas probablemente digan, ok, Boomer, y pasen de esto olímpicamente. Pero es que es un tema importante si queremos entender por qué los personajes femeninos de hoy nos chirrían tanto. ¿Por qué no nos creemos a estos personajes? ¿Por qué tanto empeño y tanta publicidad con que estas heroínas postmodernas nos tengan que gustar? Porque no nos atraen de igual manera. Y es que a lo largo de la historia del cine y los videojuegos, encontramos numerosos referentes femeninos que no han hecho de su género, sexo, orientación sexual o color de piel, su seña de identidad, sino que gracias a sus acciones, a la resolución de problemas que se les presentan, a su fuerza, integridad y, ¿por qué no?, a su belleza, han logrado todo lo que se proponían. Son mujeres valientes, pero también vulnerables. Son mujeres inteligentes, pero también inocentes a veces. Son mujeres con carácter y también con debilidades. No son personajes planos, sino multidimensionales, y por eso yo creo que nos gustan. En el video de hoy intentaremos contestar a estas cuestiones. Así que, si quieres saber quiénes son las 5 heroínas que no necesitan feminismo para ser increíbles, quédate hasta el final del video. ¡Adelante con la intro! ¡Adiós! En el año 2017 se estrena Atómica, una película de acción al más puro estilo John Wick. Bueno, es que es del mismo director, de hecho. Protagonizada por Charlize Theron y que está basada en una novela gráfica homónima del año 2012. En Atómica se nos presenta a Lorraine, una espía británica del MI6 enviada al Berlín días previos de la caída del muro que separaba a la Alemania comunista de la Alemania capitalista, para hacerse con una lista de agentes dobles. Lorraine es experta en armamento, combate cuerpo a cuerpo, y además es una brillante investigadora y espía que utiliza todo cuanto está a su alcance para hacerse con sus objetivos. En la película la vemos infiltrarse en todo tipo de ambientes. Y lo mejor es que la película, que desde el vamos os recomiendo verla a todos, se sucede en numerosos plot twists que llegan a hacerte dudar de la integridad de la protagonista en varias ocasiones. Pero lo increíble de Lorraine no es que sea una máquina en todas las cosas que os mencioné antes. Lo que más me fascina de este personaje es que aunque parezca perfecta, aunque parezca fuerte y poderosa en el combate, lo cierto es que no lo es. Lorraine lucha con coraje en todas las peleas, pero luego, cuando llega a su habitación de hotel, vemos todas y cada una de las cicatrices de su cuerpo sobre otras heridas anteriores, moratones y marcas de combate de todo tipo. Vemos las consecuencias de sus peleas, sus cicatrices nos hablan de su sufrimiento y de su dolor físico, que ella intenta aliviar metiéndose en una bañera llena de hielo. Además, una cosa que me encanta de Lorraine es que ella sabe perfectamente que pelea con hombres mucho más fuertes y grandes que ella, y por eso se vale de otras estrategias, que a menudo sus contrincantes no se esperan. Lorraine no necesita ir reivindicando por la vida que es mujer, y que por eso ya le deben algo. Es más, Lorraine es lesbiana y a nadie le importa, no va lloriqueando por ahí por lo oprimida que se siente por ser de una minoría, ya que su personaje no gira en torno a los rasgos identitarios. De hecho, ella es plenamente consciente de que en su profesión, ser mujer puede ser un hándicap, pues siempre se enfrenta a enemigos más poderosos que ella, y ella les vence con astucia y con una increíble resistencia física. Además, tiene una personalidad asertiva y calmada, buscando salidas y soluciones razonables en cada situación, algo que la aleja por completo del sentimentalismo y la emocionalidad que caracteriza a las heroínas preferidas por las feministas. Vamos, nada que ver con las mujeres impolutas e incorruptibles e invencibles que están libres de toda mácula solo por ser mujeres. El personaje de Jill Valentine protagoniza por primera vez Resident Evil en 1996, convirtiéndose en uno de los personajes femeninos más icónicos dentro del mundo de los videojuegos. Además, también protagonizará Resident Evil 3 Nemesis, The Umbrella Chronicles y Resident Evil Revelations, además de su propio capítulo en Resident Evil 5. Jill es un agente de la División de Servicios y Tácticas Especiales y de Rescate de la Policía de Raccoon City, organización conocida como STARS. El sentido del honor a su país y de protección hacia las personas, unido a sus habilidades en tácticas de combate, su talento a la hora de desarticular armas explosivas y abrir complicadas cerraduras, se lo debemos a su paso por el Delta Force del Ejército de los Estados Unidos. A lo largo de las entregas de Resident Evil, Jill se revela como una heroína consistente y realista, sufre, se equivoca y duda en muchas ocasiones, pero también aprende, porque Jill descubre en el incidente de la mansión Spencer en las montañas de Arklay toda la intriga que rodea la corporación farmacéutica Umbrella, responsable del esparcimiento del terrible virus T y que convierte a todo el que se expone a él en peligrosos zombies y temibles monstruos. En Resident Evil 3 Nemesis, Jill decide quedarse en su ciudad, a pesar de que cuando contó lo que había descubierto en la mansión de Arklay y la implicación de Umbrella en la creación del virus, nadie la creyó. Unas semanas después, el virus se acaba por esparcir por todo Raccoon y la gente comienza a infectarse. Jill, que ha decidido quedarse a ayudar a rescatar a sus conciudadanos, es perseguida y acosada por un experimento genético de Umbrella conocido como Nemesis, cuya única misión es eliminar a todos los miembros de Starz que saben la verdad. La perseverancia, el esfuerzo y la meritocracia que demuestra Jill, recordemos cómo van evolucionando sus habilidades y técnicas a lo largo de las entregas, además del autosacrificio, acordaos cómo en Resident Evil 5 le salva la vida a su amigo Chris, envistiendo a Wesker y arrojándose junto a él por el precipicio, dando su vida a cambio de la causa por la derrota de Umbrella, hacen que bajo mi punto de vista, Jill sea una de las heroínas más alejadas del ideal feminista, pues es capaz de anteponer el bien de la humanidad a su propia vida, que además la entrega por salvar a su amigo Chris, que es su nombre. Bueno, os voy a dejar con la alienada del pasado para que os traiga un poco de contexto sobre este personaje tan querido por todos. Metroid es una saga de videojuegos de ciencia ficción ambientada en el espacio, en la que Samu Saran, una astuta caza recompensas, es requerida por la Federación Galáctica para llevar a cabo una serie de misiones que se desarrollan a lo largo de la saga, cuyos enemigos principales son los organismos conocidos como Metroids, capaces de extraer la energía vital de los cuerpos y que a su vez pueden ser utilizados como fuente de energía. Según su creador, Yoshio Sakamoto, Samus está inspirada físicamente en Kim Basinger y su personalidad en la teniente Elenry Pilly de Aliens. Como dato curioso, el archienemigo de Samus se llama Ridley, en homenaje a Ridley Scott, director de Alien el octavo pasajero. La estética general del juego recuerda abiertamente a la saga de los xenomorfos y muchos diseños de los Metroid, los artefactos y los escenarios también. El primer Metroid fue lanzado en 1986 para la NES y destacó por ser uno de los primeros videojuegos protagonizados por una mujer. Lo curioso es que solo te enterabas de que Samus era una mujer cuando se quitaba el casco al final del juego. Un detalle simpático es que según el tiempo que tardaras en completar los niveles, Samus se quitaba más o menos componentes de su armadura. ¡Opresión! ¡Terrible sexualización en 8 bits! ¡Intolerable! Una cosa que me encanta de Metroid es la intimidad que se establece entre la protagonista y el jugador, pues en los primeros juegos Samus va completamente sola. El único héroe que se enfrenta al mal es ella. Estamos solos con ella mientras se enfrenta al enemigo. Imaginaos en la época en la que se lanzó el juego, que no había prácticamente referentes femeninos en los videojuegos, cuando acababas la aventura y descubrías que Samus era una chica. Claramente Samus abrió la puerta a todas las heroínas fuertes, valientes y poderosas que conocemos hoy en día y que tantas veces hemos mencionado en este canal. Posteriormente, Samus siguió protagonizando entregas de Metroid, convirtiéndose en uno de los personajes más queridos y con un fandom más amplio dentro del mundo de los videojuegos. Para que os hagáis una ligera idea de la admiración que sentimos por ella, en la revista Nintendo Power fue elegida como el tercer personaje más querido de Nintendo y en GameSpot fue una de las finalistas de All Time Greatest Game Hero. Pues ya lo habéis visto, Samus no necesita el feminismo para ser fantástica y generar en nosotros tantísima admiración, porque directamente en la primera entrega ni siquiera sabemos que es una chica hasta el final. Y es que además de sus innumerables aventuras en las que demuestra con crece su fortaleza, es que encima se revela como una de las mujeres más hermosas y sexys del mundo de los videojuegos. Y ojo que no lo esconde, Samus muestra su belleza con su cero suite siempre que es necesario y se aleja de los complejos de inferioridad de las feministas, para las cuales querer ser guapa implica ser una alienada oprimida y por lo tanto estar sometida al patriarcado. Un 10 para Samus. Usagi es una estudiante de secundaria, torpe, llorona y muy mala en los estudios. Se le pegan las sábanas y llega tarde a clase todas las mañanas. Una mañana, cuando iba como siempre con prisas para llegar a la escuela, descubre que unos niños estaban torturando a una gata negra y Usagi se enfrenta a ellos para salvarla. Se da cuenta que le habían puesto una tirita en la frente y se la quita. La gatita, en realidad, es un ser mágico que proviene del antiguo reino de la Luna y que le ofrece a Usagi la oportunidad de luchar contra el mal y proteger al mundo. Usagi se transforma así en Sailor Moon, revitalizando en los 90 el género Magical Girls o Majo Shojo, olvidado y pasado de moda hacía décadas. Luna encomienda a Usagi a reclutar al resto de guerreros para su contienda contra los enemigos del reino de la Luna y es entonces cuando se van incorporando al grupo el resto de compañeras que recibirán sus poderes de cada uno de los planetas del Sistema Solar. También cobra importancia un enigmático caballero enmascarado que aparece en los momentos más difíciles para ayudar a Sailor Moon. Ella, obviamente, se enamora de él. Pero lo interesante de Sailor Moon es que nunca renuncia a su feminidad y a utilizar todos los elementos que le hacen bonita. Es más, los reivindica en cada episodio con su preciosa transformación en Sailor Moon. Uno de los elementos que más me gustan de Usagi es precisamente el humor absurdo, pues es ella misma el propio alivio cómico de la serie, porque es la infantil la que hace todos los chistes y la que recibe todas las burlas. Este producto, ideado para niñas y adolescentes, nos muestra como una chica presumida, coqueta, atolondrada, yorica y risueña y que es imperfecta, inmadura y vulnerable, todo lo contrario a las merisús de la actualidad. Y así se nos muestra siempre, jamás oculta sus debilidades. Usagi, siendo como es, puede llegar a convertirse en el ser más poderoso del universo, capaz de fulminar galaxias enteras. Y otro elemento importante es la absoluta lealtad de Usagi con sus seres queridos, pues es capaz de sacrificar su propia vida por sus amigas y de paso por toda la humanidad, con tal de protegernos a todos. Gracias de todo corazón, Usagi-chan. Y bueno, antes de llegar al número 1 de este top, decidir que sé que me estoy dejando un montón de personajes femeninos increíbles, bueno, la mayoría por cierto, que no necesitan reivindicar su género para demostrar su fortaleza y valor. Por eso te pido que si te está gustando este vídeo, aparte de dejarme un like, me escribas en los comentarios qué personajes te gustaría que incluyese en una segunda parte de este top. Las opciones son infinitas. Imagina por un momento que estás recluido en una institución mental, donde estás encerrado en una habitación de 2 metros cuadrados, a la que cada noche un funcionario ceboso entra e intenta abusar de ti mientras estás atado en la cama con correas. Imagina, además, que eres la única persona que sabes que dentro de pocos años las máquinas, ordenadores y sistemas operativos cobrarán conciencia y determinarán que para poder sobrevivir, la única opción que tendrán será eliminar a toda la raza humana, desembocando una guerra nuclear en la que los pocos humanos que sobrevivan tienen sólo una mínima oportunidad de vencer y que por avisar de todo esto, te han encerrado en este manicomio infame, administrándote además sedantes cada pocas horas. Además, te han arrebatado a tu hijo, que sabes que esté donde esté corre peligro, porque John Connor liderará esa resistencia contra las máquinas. Todo esto lo sabes porque Kyle, el padre de tu hijo y el único hombre al que has amado, vino del futuro para salvarte del asedio y del acoso de un terrorífico Terminator T-800, un robot con forma humana diseñado única y exclusivamente para matarte, para matar a la madre de John Connor. Kyle te enseñó que tendrás que proteger a John, tu hijo, y mantenerle a salvo y con vida, pues él comandará las tropas humanas en la guerra contra las máquinas. Kyle también te enseña a dejar de ser una chica despreocupada y sencilla, te enseña técnicas de combate, adiestramiento militar y manejo de explosivos y de armas. Cuando cuentas todo esto, todos te tratan como una loca, a pesar de que en las pruebas psiquiátricas todo apunta a que no mientes. Estás loca y encerrada y con el destino de la humanidad en tus manos. Así es Sarah Connor, una luchadora, una guerrera, una madre y una superviviente. De persona normal a la mujer que guiará a la humanidad a su salvación. Aguerrida, concienciada, inteligente y fuerte, Sarah no se rinde nunca, siempre se levanta y lucha. Ahora, imaginaos por un momento a un grupito de chavalinas de 18 años, de esas que están todo el día en Twitter dándonos lecciones a las mujeres fuertes e independientes, diciéndole a Sarah Connor que es una alienada y que no debería de haber sucumbido al amor romántico con Kyle, que no debería de estar protegiendo a su hijo del terrible T-1000, porque la vida de los varones es desechable. ¿Os imagináis lo que les hubiera hecho Sarah? Exacto, plomo. Espero de verdad que estas mujeres os inspiren a todos, tanto a chicas como a chicos, como lo hicieron conmigo. Y es que ellas son lo opuesto de lo que reclama el feminismo. Son mujeres poderosas y no empoderadas. Son poderosas porque su fuerza, valentía, sentido del honor, de la lealtad y del deber, lo consiguen con su propio esfuerzo. Su poder viene de dentro, viene de ellas. No son empoderadas porque no exigen que la sociedad y el Estado conspiren de forma paternalista para hacerlas llegar donde otros llegaron, con esfuerzo y perseverancia. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao. Un besito, chao.